... Bueno, profe, antes que nada agradecer la gentileza para el medio RollitoCiudad.net ¿En qué consiste la jornada de hoy? Bueno, gracias, mi nombre es Gloria Vamos a hacer ahora una clase de gimnasia consciente un yoga terapéutico para acompañar a esta vida sana son clases donde, digamos, predominan los movimientos lentos, suaves donde tomamos conciencia de cada parte de nuestro cuerpo y también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos a tener un encuentro amoroso con nosotros mismos y así con los demás también digamos, un espacio, digamos, para la salud la conciencia en donde respiramos aprendemos a respirar, nos estiramos, nos soltamos Bueno, por ahí dice Cris, si nos pusiéramos a hablar de lo que es el yoga nos lleva mucho tiempo, pero digo es muy necesario, ¿no? Y sí, en estos momentos de tanto estrés porque nos ayuda para la concentración para estar más serenos y bueno, en fin Ayuda, por eso digo, ayuda desde todos los puntos de vista por ahí uno dice, hacer yoga ve las posiciones dice, pero hay gente lo sabemos por gente que lo hace que dice que realmente ayuda mucho casualmente lo que ha mencionado usted que es en el tema del estrés en esto del ida y vuelta estamos todos acelerados un momentito tomarse para hacerlo para hacerlo viene bien, ¿no? Sí por supuesto sí es un momentito nomás y toda actividad física tiene sus beneficios el solo hecho de de pararnos un momento de respirar todo bien bueno, la vamos a liberar para que puedan empezar la jornada sabemos que vienen un poquito demoradas y agradecerle enormemente estos minutos que nos haya ido bueno, muchas gracias muy amables gracias 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 gracias